La selección mayor de Cerro Largo volverá a colocar los 11 titulares que iniciaron la Copa Nacional. Diego Pérez, Máximo González, Fernando Burián, Camilo Olivera y Mauricio Ruiz. Rubén González, Diego Silva, Carlos Fernández, John Paul Márquez, Juan Ignacio Silvera y Diego da Rosa. También estarán a la orden Germán Núñez, Gastón Ferreira, Alejandro Ferreira, Sergio Montero, Santiago Godiño, Paolo Olivera y Bruno Moura. Sí, esta etapa es, digo, a medida que pasamos la serie, estas etapas son importantísimas porque son partidos de ida y vuelta, partidos de 180 minutos. Y bueno, este fin de semana ya tenemos los primeros 90 en Artigas, un equipo al cual ya lo conocemos porque lo fuimos a ver. Un equipo duro, un equipo que está bien conformado, ya hemos hablado con los muchachos. Bueno, pero nosotros también estamos muy bien y bueno, esperemos seguir en la misma senda que veníamos. Es una selección que le pasa algo parecido a la juvenil de Artigas, que ganó solo de local frente a Vella Unión, después empató, perdió y justo clasifica de visitante ganándole a Paysandú. Sí, nosotros fuimos con Johnny a verlo el día que jugaron frente a Salto en Artigas. Ganaba Artigas muy bien, 3 a 1, después cometió algunos errores y Salto le empató. Y bueno, cometan unos errores, pero es un equipo duro, es un equipo con jugadores de experiencia, tiene dos delanteros muy buenos. Pero bueno, digo, nosotros tenemos lo nuestro, sabemos, creemos mucho en el trabajo que hemos hecho, estamos muy bien. Y bueno, la verdad que hemos hecho un trabajo bueno, como te decía, en los físicos estamos muy bien, que quizás ahí es una de las ventajas que le llevamos a Artigas, por lo que vimos. Pero bueno, obviamente acá hay que tener cuidado y tratar de golpearle en los lugares que vimos que tienen algunos lugares flojos, ¿verdad? ¿Estamos jugadores con lesión? Sí, sí, ya hace dos semanas que Bruno Silvera se hizo un esguince grave de rodilla, por suerte fue simplemente una distensión del ligamento interno, lateral. Y bueno, y Oscar Silva también, que lo tratamos todo el tiempo desde que vino, ya vino lesionado al cerro largo, a la selección. Y bueno, lo llevamos de a poco, jugó algunos partidos, y bueno, los otros días en Rivera justo tuvo la mala suerte que chocó con un compañero y un contrario, y se le volvió a mover la rodilla también, tiene un esguince de ligamento interno, lateral, y bueno, también los dos tienen como para tres, cuatro semanas, así que por eso tuvimos que citar a dos jugadores, Paolo Oliveira, un volante de Artigas, y Santiago Rosas, un delantero de Universal.